Y el Partido Nacional de Zabasco ha sido intérprete histórico del sentir de la comunidad vasca y tiene que seguir siéndolo. Y esto significa perfeccionar también los métodos de participación. Se podría hacer algo al respecto, podemos entrar algo también en Gates o como ciudad de convivencia, en Vizcaya... Esto es algo en lo que Vizcaya y otros proyectos que tienen otra intención a fecha de hoy también podrían participar. Esto se está mejorando a la escala de todo el planeta, pero en hecho hay mucha gente que opina y mucha gente que es al final. Tenemos un mundo blogger muy activo, crítico, constructivo, a veces menos constructivo, etc. Pero esto es enriquecedor. No quiero extender demasiado porque para hablar de participación se puede hacer largo y te pido. Yo solo he trasladado una reflexión simple. Yo creo que la participación es prácticamente una cultura. Es una cultura en la que tenemos que ir avanzando poco a poco los tres sectores implicados. La ciudadanía en general, el estamento político, el liderazgo político, digamos, y las administraciones. El propio engranaje de la administración tiene mucho que avanzar en esa clave. Y en ese sentido, siendo, como dices, un acto de bloguero, porque tengo un blog, es un blog personal, no es institucional, no es del ayuntamiento, es mi blog personal. Yo siempre he trasladado lo mismo. De nada sirve tener maravillosas autopistas y acaba en un embudo. De la participación sí es recoger y sentir, pero luego hay que devolver, hay que responder. Y ahí es donde tenemos que buscar engranajes que hagan algo fluido ese proceso. Y es difícil, es difícil. Sobre todo cuando esa cultura yo creo que todavía no está asentada. Tenemos una democracia muy joven. Y todavía hoy muchos creen que participar es decidir, por ejemplo. Por lo tanto, o haces caso como institución a lo que yo te pido, o ya no hay participación. Descalifican la participación. Y eso no puede ser. Hay que buscar puntos de encuentro. Todos tenemos que acceder para buscar puntos de encuentro y sobre todo hay que saber gestionar bien lo que es la participación. Hemos hecho esta ley dentro de un esfuerzo, yo creo que muy importante, de participación. Con todo el abanico de grupos sectoriales, y aquí hay muchos representantes que habéis participado activamente en esos grupos, de una manera anónima, dejando vuestras horas y vuestro esfuerzo en grupos de trabajo sectoriales. Desde medio ambiente, hasta euskera, hasta cultura, hasta cooperación, hasta urbanismo, etc. Hemos hecho la fórmula más sencilla de participación que es esta. El AUSO-SORSO hemos bajado barrio a barrio a estar con los vecinos y con las vecinas. Y hemos tomado buena nota al sentir de cada barrio y hemos intentado responder en la medida de lo posible. Y hacer pedagogía en la medida de lo posible y explicar por qué a veces se pueden hacer cosas y a veces no. Que no es tan arbitrario como que el alcalde quiera o no, sino que todo tiene su explicación y hasta aquí llegamos. Y no podemos más por esto, por esto y por esto. Esa pedagogía es muy positiva y tenemos que seguir trabajando en lo que es que esa cultura impregne a todos. Y también desde las administraciones, desde lo que es la organización, podamos responder de una manera eficaz y en tiempo a demandas que nos reciben, muchas veces no es posible tampoco. Por lo tanto, yo no creo en los actos mortales. Hay quien habla de participación y se llena la boca con presupuestos para que todos sí. Yo creo que hay que avanzar poco a poco, pero todos a una. Porque si algo tiene la participación es que si no lo haces bien, se te quema la gente. Se te quema la gente porque te dice para qué voy a venir si o hacemos las cosas bien o quemamos el camino. Por lo tanto, yo creo en un avance paulatino y suave, suave, todos a la vez, hasta llegar a puertas que son más deseables.